Verte y Juan trabajan en la finca Mayajigua y desde allí producen alimentos de forma sostenible. Ambos aportan a la soberanía alimentaria de su municipio. Con sus producciones, brindan acceso a una alimentación diversa y balanceada, garantizando la disponibilidad de alimentos inocuos y saludables para mujeres y hombres de este país. Verde y Juan conocen que las condiciones naturales y los efectos del cambio climático pueden afectar sus producciones. Por eso, toman medidas para la reducción de riesgos de desastres que puedan afectarlos. También, usan los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación para obtener mejores resultados. Ambos velan por la conservación de los recursos naturales, el respeto a la cultura y tradiciones alimentarias del municipio y la participación de las juventudes, las mujeres y las familias en los procesos productivos. Ellos, al igual que el país, también quieren alcanzar la soberanía alimentaria. Una meta que será posible mediante la disminución de las importaciones de alimentos e insumos, la consolidación de los sistemas alimentarios locales, la reducción de las pérdidas y los desperdicios, garantizando el consumo de alimentos inocuos y de calidad, y fortaleciendo la educación alimentaria y nutricional de la población. Verde y Juan saben que existe una voluntad política para impulsar el desarrollo agrario del país. Con la implementación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, ellos, junto a todas las personas que integran los sistemas agroalimentarios locales, avanzarán hacia una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Producir nuestros alimentos nos hace más libres.